Música Hola a todos y bienvenidos a otro video Este es otro de mis videos de búsqueda de tesoros Específicamente en formato VHS Y hace algunos días conseguí una película Que ya por fin, ya tengo digamos la colección o la trilogía Que existía en aquel tiempo en VHS Y les estoy hablando de la película de Jurassic Park 3 en VHS Como pueden ver es un empaque metalizado Yo ya tenía esta película en DVD Pero decidí comprarla en VHS por mera colección Como lo he hecho con las otras películas que he mostrado en mis videos anteriores Y bueno, tiene este acabado metálico Aquí el costado Y aquí está la parte de atrás Que incluye material adicional Eso no era muy común en los VHS Que incluyera material adicional Dice que incluye los nuevos dinosaurios de Jurassic Park 3 Y un detrás de cámaras Bueno, esta película como les digo ya la tengo en DVD Y estos extras vienen exactamente en el DVD En realidad no es mucho No recuerdo por el momento Cuánto dura cada uno de estos extras Pero el DVD pues obviamente tiene más Tiene bastantes Pero pues digamos que incluirlo en un VHS Repito, no es común Que en los VHS se incluyan material adicional Pues incluirlo pues es genial Entonces aquí dice El director Joe Johnston Que dirigió la película Jumanji Y querida encogía a los niños Presenta Jurassic Park 3 La increíble tercera parte Que se une a las obras maestras Jurassic Park Y el mundo perdido Jurassic Park De Steven Spielberg Así es Esta es la primera película De la saga de Jurassic Park Que no es dirigida por Steven Spielberg Y que tampoco está basada en alguna novela Como en las anteriores Que están basadas en dos novelas De Michael No sé si se pronuncia Crichton o Crichton Michael Crichton Algo así Bueno, como sabemos Pues hoy en día ya existe una cuarta película Que es Jurassic World De la misma manera No está basada En ninguna novela Y tampoco está dirigida por Steven Spielberg Y bueno Pues esta no Esa que les menciono Pues Obviamente no existe en VHS Por ser una película reciente Pero vamos a abrir el cassette Digo la caja Y aquí tenemos el cassette Jurassic Park 3 Subtitulada Esperaba que tuviera imagen Aquí para Desde el fondo Porque ya que tenía Un empaque transparente Pues esperaba algo así Pero no Por aquí dice Que incluye Subtítulos en español Duración de 93 minutos Realmente es muy corta Y como les digo Pues ya La tengo Para completar la trilogía En VHS En un video anterior Mostré esta película Que es la segunda Y por acá tenemos La primera Aunque ya está Un poco deteriorada Pero aún la conservo Y esto sería todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video